...al otro lado del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra del corredor del Mediterráneo a su paso por el casco urbano, que el corredor bien, pero que no pase por el centro de la ciudad, porque el corredor del Mediterráneo, entre otro tipo de mercancías, transportará mercancías peligrosas. Y hoy, jueves, como cada noche, ha habido concierto, pero yo me incorporaba más tarde, esta mañana, retransmitiendo la manifestación en el centro de Murcia por un mar menor limpio, salvemos el mar menor, en este caso la playa de los Urrutias, y cierto cansancio ha hecho que me incorpore hoy más tarde, pero ha habido un concierto ...que ya ha finalizado, el cantante Ángel Calvo se tenía que marchar a otro concierto, pero ha venido. Ahí podéis ver la pasarela, como siempre, la presencia policial, y esos dos puntitos de arriba, Venus y la Luna, que están en conjunción. Ahí lo podéis ver, Venus y la Luna. Un momento bonito. Dicen por aquí la gente que el Sol está abajo, que está donde el agujero del soterramiento, está el Sol. Pues como cada noche, a un lado los agentes, las gentes, las gentes, los agentes, Venus y la Luna. Pero eso sí, cada vez hay menos estrellas en el cielo, porque hay un mamotreto de pasarela construida sobre varias acequias. Aquí abajo, aquí abajo, está hueco, pero están construyendo una pasarela para cruzar, una pasarela para obligar a cruzar al otro lado del muro, ¿sabes? Y aquí abajo, justamente, donde estoy enfocando en este momento, hasta esta esquina, fíjate, desde esa esquina hacia allá hay una acequia, esta esquina hacia donde está ahí la policía, la pasarela, hay otra acequia. Bueno, todo esto era huerta. Luego taparon las acequias, ¿no? Las acequias, pues, donde circula el agua para poder regar las tierras de la huerta. Pero es que el agujero sigue estando ahí, ¿eh? El agujero sigue estando ahí. Y toda esta gente, toda esta gente y más, porque, insisto, cada noche la gente se concentra en torno a las 8 de la tarde. Yo hoy me he incorporado mucho más tarde, lo he podido comprobar. Ya son cerca de las 10, las 10 menos 5. Pero la gente aún sigue aquí. Y llevamos 248 días, 248 días seguidos, para lograr que Murcia quede libre de muros. O sea, no podrán decir, es que la gente se resignó, la gente no luchó. No, 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 no. La gente se lo está diciendo alto y claro al gobierno. Y pese a que ya acumulan más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros en multas. Y, bueno, la sobra, pues, continúa. Las sobras siguen estando. Pues, como cada día, Cecilio Ezean, que a veces también me preguntáis, pero, ¿tú quién eres? Porque cada vez se conecta más gente nueva, ¿eh? Cada vez se conecta más gente nueva. Aunque, bueno, aquí no estoy yo solo. Aquí hay muchísimos vecinos y vecinas que están retransmitiendo. Porque, al fin y al cabo, la gente también somos los medios. Y tú, que estás ahí compartiendo. Y hace que esto sea muy visible. Y ahí vemos el paso del tren en superficie, que es precisamente lo que se lleva luchando para que no pase. Que pase soterrado. La gente por arriba y el tren por abajo. Vamos a... Buenas, Aurora. Ahí veo que Igma también está. Por tantísimo siempre la presencia de Igma. Grande Igma. Fede. María Dolores. Carmen. José Luis. Ahí, José, que siempre está también. Pues, sí. Buenas noches, Igma. Así vamos por aquí a Isa y las saludas. Es un momento también muy bonito. Cuando sonríe Isa de saber que su Igma está ahí al otro lado del periscope. Vamos a ver también, sí. ¿Sí? Bueno, estamos con Antonio. Y le vamos a pedir a Antonio que nos explique qué cambios se ha visto en los últimos días de la obra, si se ha dado un paseo en torno al muro. Antonio, ¿has dado una vuelta en torno al muro? Yo sí, una vuelta en torno al muro, sí. Como siempre aparco un poco más lejos de aquí, pues, al final, viniendo para acá, siempre le he hecho algún vistazo a la obra, a ver cómo va, a ver si veo algo nuevo, a ver si... Lo máximo que he visto hoy, porque ayer no estaba, es que, ¿te acuerdas la zona de las vías que quitaron y que se llevaron al descampado ese? Lo que han hecho ahora es ponerle un precinto, una barrera de plástico que ponen como los policías, de señalización y ya está. O sea, aislarlo de forma que la gente no pueda entrar, pero el peligro sigue estando ahí. Y del resto de la obra sigue como siempre, los pilares esperando a ser instalados, aunque tampoco sea que esperan. La pasarela lleva cerca de dos meses sin actividad, un mes y medio, fácil. Y de los soterramientos ni hablamos porque no existe. Ya desmintieron, bueno, dijeron que, sacaron la información de que el cajón que estaban haciendo al lado de la estación era para los mercancías. Lo que decían ellos, que era el soterramiento, se presentó un proyecto y se demostró que era de los mercancías. Veremos para qué era de las dos cosas, pero vamos, eso era lo único que en teoría era del soterramiento y parece que tampoco es. Y pocas más novedades. Que fuimos a Veniel y vimos cómo estaba la estación y parece que puede admitir el AVE sin ningún problema. Y que prácticamente hay más aparcamiento, más espacio que la estación del Carmen. Pero eso ellos no lo van a admitir nunca. Antonio, para la gente que no haya visto la pasarela, te parece bien que le des un paseo por la pasarela, le expliques tú, que además tienes más conocimientos técnicos que yo, porque cada vez esto lo va viendo gente que se va incorporando. Ayer, por ejemplo, se nos incorporó a última hora Cristian, hasta mañana, Alejandro Filtemá, se nos incorporó Cristian, y entonces pues ponerle un poco al tanto y que se vea el interior de la pasarela. Yo os dejo aquí con Antonio y os lo muestra, ¿sí? Sí, no hay problema. ¿Le acompañas a él y lo llevas? Pues me lo llevo yo, lo que tú quieras. Los dos, venga. ¿Sí? ¿Seguro? Venga. Coge, coge. Vámonos. Aquí Decilio nos deja los tractos y nosotros nos vamos. Vamos a ver si podemos enseñaros un poco la pasarela por aquí encima, si se llega. A ver, gíralo por allá. ¿Llega? Vamos a ver. Vale, más, ahí no suban más. Como podéis ver, ahí lo que se ve son las cimentaciones en superficie, una cimentación que en proyectos iba totalmente bajo tierra, como deben de ser las cimentaciones normalmente. Era una zapata, no sé exactamente la profundidad a la que debería estar, pero vamos, lo que seguro que no estaba proyectado y que luego han hecho, que ha sido ponerlo encima de la acera, pues eso no debería de ser así. Por enseñaros más de la pasarela, pues hace poco, en la verdad, que el periódico, uno de los dos periódicos mayoritarios de Murcia, dijeron que la pasarela por fin tenía escalones. Bueno, desde el primer día que montaron las secciones, la pasarela tiene escalones. O sea, que no sé a qué se referían con eso de que ya estaban instalados los escalones. Y como podéis ver ahí, en esa imagen, falta una sección que sería desde donde están ahora mismo las señales o esa valla hacia donde estamos nosotros, que es como, habrá como un tramo de dos metros de escalera. Y eso es lo que falta por aquí por hacer, aparte de ahí arriba, que normalmente no se suele ver porque está muy oscuro. No, no se va a ver, pero bueno. Ahí arriba, que es donde, en teoría, en la esquina justo de la pasarela van colocados los ascensores. Vamos a seguir dándole la vuelta. Vamos a ver cómo está, por aquí, y si volvemos a levantar otra vez para allá la cámara, vemos la... Ahí está. Se puede ver aquí también la cimentación y cómo la pasarela está atornillada a esa cimentación con unos simples tornillos. Al igual que estaban los... Antes, los muros pantalla que instalaban. Y como la gente los tiró, pues acabaron poniéndole cemento encima. Pero bueno, en este caso, los tornillos siguen al aire. ¿Qué más os puedo contar de la pasarela? Pues, no sé, lo he contado muchas veces. Entonces, es una pasarela, en teoría, temporal, que está hecha de perfiles de acero. Ya no os preguntéis el modelo ni tal, porque a tanto, sin ver el proyecto, no llego. Pero bueno, podéis ver los tirantes, los pilares. Y, ah, bueno, claro, lo más importante, sí, que está construida sobre una acequia. En el proyecto desviaron el trazado de la acequia para así justificar que la pasarela no estaba construida encima de la acequia. Pero como Joaquín, que es bastante aventurero o que le gusta arriesgarse, empezaron a levantar las tapas del alcantarillado hasta poder llegar a la acequia. Y estuvieron tomando fotos y luego se puso una demanda en la audiencia provincial, si no me equivoco, para denunciar que está construida encima de una acequia y que, por tanto, la obra es ilegal o está mal ejecutada. Y bueno, por aquí yo creo que poco más os puedo enseñar, porque con la oscuridad se suele ver poco. A ver si un día me acuerdo y me traigo una linterna, que el umbral va bastante lejos. No, no llega, no llega, ya lo hemos intentado muchas veces. Aunque bueno, muchas tardes o... Lo que tenéis que conseguir es convencer a Cecilio de que esté aquí un día a las ocho y media o a las nueve, que llegue un poco más temprano y así podéis verla de día y que empiece la retransmisión a esa hora, que siempre llega un poco tarde. Luego cuando vea esto me matará, pero bueno, también es cierto que está muy liado y que no puede llegar antes, pero... No sé qué más contaros de la pasarela o de los últimos acontecimientos. Lo último, último, último de lo que yo me he enterado y que me parece una buena noticia es que la gente de Renfe y Adif, los propios trabajadores de Renfe y Adif, han denunciado que el estado en el que se encuentran los mercancías, desde la plataforma Proceso de Herramientas ya se ha denunciado muchas veces que el tema de los mercancías estaba diezmado, que no se invertía en él, que son trenes muy viejos y que se rompen con mucha frecuencia, que no llevan mantenimiento, como todo últimamente va a rotura, se rompe y lo arreglan o lo subsanan, lo ponen en un parche, son trenes muy viejos y la noticia es que el 30 de este mes hay convocada una manifestación para protestar contra ellos. y también el problema, o sea, lo que a la gente le da miedo de que venga el AVE es que esas dos cercanías que son los que unen Murcia con Lorca, Murcia con Cartagena o con Alicante o una vez que llega Lorca también creo que llega hasta Águila, si no me equivoco, esos son los trenes que el pueblo coge, que la gente utiliza para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar a la Politécnica de Cartagena o a los institutos cercanos también y son esos trenes en los que no se invierte, los que cuando pongan el AVE para poder dejarle espacio van a acabar recortándole horario o suprimiéndolo y dudo mucho que un estudiante, por mucho que le puedan rebajar el billete, sea capaz de financiarse un viaje diario en AVE a Cartagena. Entonces va a ser un problema muy, muy grande y que esperemos que tengan cabezas, como no lo han tenido hasta ahora, pero bueno, y que reflexionen y que vean que el tren que necesitamos no es realmente el AVE, el tren que nosotros necesitamos son los cercanías, que no hay ningún problema en que venga el AVE, yo no estoy en contra de que venga el AVE. La única condición que yo como ciudadano de Murcia pongo es que venga soterrado, que nos quiten las vías de aquí y que venga soterrado. Y otra de las condiciones es que se invierta en los mercancías o que la llegada del AVE no suponga que los mercancías se vean aún más mermados o aún más infravalorados o infrafinanciados, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo personalmente podría decir que, como mucho, en España he cogido el tren tres o cuatro veces, porque o los horarios no me compensaban o el precio con la calidad del servicio no me compensaba, porque al fin y al cabo, tardar tarde, por ejemplo, esto ya fuera de cercanía, no sé si en media o larga distancia, de aquí a Madrid, tarda cerca de cuatro horas, cuatro horas y media, ahora mismo cinco, joder. Bueno, pues tarda cinco horas hasta Madrid, ya te he dicho que no lo suelo cogen mucho. Bueno, de hecho, a Madrid no lo he cogido nunca y el autobús tarda cuatro. Sí, bueno, el autobús es menos cómodo o no sé. Sí, es bastante más cómodo viajar en tren, pero en cuanto a la calidad y al trayecto y a lo que dura, yo prefiero hoy día el autobús. Sin embargo, yo he viajado, por ejemplo, a Italia, y te estoy hablando de trenes regionales. Los trenes regionales en Italia, aparte de que van electrificados o son mucho más rápidos que aquí, es impresionante. Sí que hay trenes que, o hay vagones en los que no funciona el aire, o hay vagones en los que los asientos no están del todo bien, pero en calidad y en precio es irrisorio. Creo que un trayecto como el de aquí a Madrid, o sea, unos 400 kilómetros, 300 por no pasarme, serán 25 euros. 20, 25 euros. No hay comparación, no hay comparación con el tren aquí. Ni en calidad, ni en nada, es que en nada. Y allí también tienen su tren de alta velocidad y eso no impide que existan los regionales y que sean los regionales los que más se usan y los que están llenísimos de gente. Entonces, ¿por qué en Italia se utiliza tanto el tren y por qué en España no? Por la calidad del servicio, por la calidad-relación, calidad-precio. Quizás deben de mirarlo o mejorar el servicio. Yo no digo que sea muy caro. Lo mismo si mejoran un poco el servicio de los trenes, al menos en Murcia, no estoy diciendo en Madrid. También he estado en Madrid, he estado en las cercanías de Madrid y he estado en el metro de Madrid y diréis, bueno, es que las cercanías de Madrid se rompen. Bueno, no lo sé. Yo, por suerte, no estoy allí todos los días para poder verlos. Pero sí que he estado allí y he visto las cercanías de Madrid. Lo mismo he visto los buenos, no he visto los de la periferia. Siempre pasa así, o sea, los del centro, muy bien. Conforme te vas alejando del centro, pues van poniendo peores y peores. Entonces, no estoy hablando de las periferias de Madrid, estoy hablando de Madrid, Madrid. Y las cercanías con Madrid, que yo lo cogí hasta Parla, si no me equivoco, eran impresionantes, en comparación con lo que tenemos aquí, por supuesto. Sí, y las cercanías de Barcelona también. Las cercanías de Barcelona también. Cambio, te cambio el sitio. Una vez de camino a Barcelona, se nos rompió el talgo que iba hacia Barcelona y entonces a mitad de camino tuvimos que coger un regional de Barcelona. Desde, no sé si era Valencia o por Castellón íbamos hasta terminar el trayecto, hasta llegar a Barcelona. Y bueno, y el tren que había hacia Barcelona, pues la verdad es que eso era una... Bueno, a mí me pareció bastante bueno para ser un regional porque tenía incluso hasta sitio para poner las bicicletas. Es decir, tú puedes entrar con una bicicleta en el tren, la puedes aparcar porque tienen sitio para aparcar las bicicletas y puedes ir en el tren hasta donde tengas que llegar. Todo eso aquí no existe. Todo eso aquí... Yo recuerdo que yo hace unos años tuve que poner una reclamación muy grande a la Renfe que incluso ajunté fotos porque resulta que el regional que iba desde Valencia hasta Murcia, la verdad es que eso era que ni el tren de la India. Es decir, había un tren que había sobrepasado con creces la vida útil, pues más de 20 años había sobrepasado la vida útil y resulta que allí lo que tenía ese tren es que no era muy caro el precio, era sobre los 15 o 18 euros aproximadamente, un viaje para ir hacia Valencia, 18 euros creo recordar, pero no había límite de plaza. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo recuerdo que el tren venía ya lleno de Cartagena hasta Murcia. En Murcia se llenaba más todavía de gente y íbamos parando en un montón de sitios y conforme hacíamos paradas, cada vez se iba llenando más de gente y cada vez más no había asientos para todo el mundo. Yo he visto a gente sentada en el suelo y gente mayor, ¿eh? Y gente con niños. He visto gente sentada en el suelo, he visto mamás con niños pequeños en el brazo agarrándose a un hierro y con el otro brazo sujetando al niño, he visto estudiantes con todas las maletas que no podías pasar por el medio del pasillo, la gente sentándose donde podía y bueno, yo lo que hice, porque yo ya no aguantaba más esta situación, y dije, voy a coger el móvil y voy a empezar a hacer fotos y voy a escribir una reclamación a la Renfe y voy a juntar las fotos. Y como no me hagan caso, es que las voy a poner en internet. Y eso fue lo que hice. Hice una reclamación de tres hojas y ajunté fotos. Como que lo que estaba diciendo era verdad, porque vi hasta incluso gente que iba lesionada, que a lo mejor tenía un problema de espalda, tenía lumbago y esa persona tenía que hacer todo el trayecto desde Murcia hasta Valencia de pie, porque no tenía donde sentarse. Y nada, hice una reclamación, ajunté las fotos y bueno, yo no sé si me escucharon o no me escucharon, pero sí que es verdad que cambiaron el tren, pusieron un regional más moderno, subieron el precio, subieron el precio pues sobre los 40 euros o así que más o menos vale el viaje y pusieron límite de plaza. Pusieron límite de plaza, entonces claro, ahora tienes que comprar una plaza, pero te cuesta bastante más del doble. Y bueno, y ahora pues para ir a Valencia el tren pues está bien, quizá no sea tan moderno como el que hay desde Valencia hasta Barcelona, porque al haber más gente allí se entiende que tienen que dar más servicios, pero bueno, pero desde Murcia para Valencia, todos los murcianos estamos en Valencia trabajando, estudiando, hay una cantidad de fluencia desde Valencia hacia Murcia y Murcia hacia Valencia increíble. Es que está toda Yecla, está allí metida y hay un montón de gente allí haciendo de todo porque son comunidades pues que colaboran mucho, siempre han colaborado mucho y con Alicante ya ni te cuento, vamos, con Alicante pues muchas carreras que hay en Alicante, por ejemplo en Elche hay carreras que no tiene Murcia, pues gente que quiere estudiar esas carreras pues se van para allá. entonces como nos quiten los regionales los murcianos estamos bastante jodidos, no nos pueden quitar los regionales porque por lo menos nosotros sí que colaboramos muchísimo con las comunidades vecinas que quien dice, con la que más se colabora suele ser con Alicante, pero también colaboramos mucho pues por ejemplo pues con Albacete, hay mucha gente gente que venía de Albacete hacia Murcia también para estudiar, carreras que hay en Cartagena y que no tiene Albacete como alguna ingeniería, luego con Almería pues con el tema este de la fruta que Almería también es de mucho cultivo y todo eso, pues también hay mucha afluencia de gente de un lado para otro, entonces no nos pueden quitar los regionales y dejarnos un tren de lujo porque es que vamos, es que yo no sé eso, ¿quién lo va a coger? porque si yo soy por ejemplo me gano la vida pues quizá con la fruta por ejemplo y tengo que ir a visitar a una empresa en Almería y tengo que pagar una pasta gansa pues mira, pues o no voy o me voy en burro también o yo que sé o me voy en coche o ya me buscaré la vida de otra manera pero desde luego el tren no lo voy a coger no voy a coger un montón no voy a pagar un montón de dinero para es decir es que luego todo eso se encarece en el producto yo ya no sé qué pensarás tú desde luego a Murcia sí que colabora muchísimo con todas las comunidades vecinas con Granada que son cuatro comunidades vecinas Granada, Alicante, Albacete y Almería y tiene muchísima relación porque Murcia es proveedora de materiales de otras comunidades y a su vez también le compra a otras comunidades entonces los regionales que eso es básico para nosotros y nuestra economía nosotros no somos de vámonos a Madrid o vámonos a Barcelona no, nos vamos a Alicante o nos vamos a Almería o pero bueno entonces si nos van a quitar los regionales el problema con Andalucía es que no tenemos tren con ella no no existe línea hoy día no nos la quitaron hace ya bastantes años de hecho yo creo que yo no la he conocido yo tengo yo tengo 29 años y yo creo que no no he conocido esa línea no sé cuándo voy a buscarlo en el móvil mientras pero yo creo hace muchísimos años ya que la quitaron sobre pues por lo menos hace ya más de 30 o 40 años es decir empezaron a alguien se le ocurrió a decir decir que que esas líneas no eran rentables que eso era una gran mentira porque sí que lo eran y las quitaron fue unos políticos de estos de hace ya pues 30 años por lo menos y es una gran mentira porque por ejemplo en Granada pues el Conservatorio de Música de Granada pues muchas veces organiza cursos que vienen grandes personajes a dar cursos de música clásica en Granada y toda la gente que estudia aquí que está en el conservatorio pues le interesa mucho ir para allá entonces pues no hay tren y todo el mundo se tiene que estar organizando porque el autobús a lo mejor tampoco le viene bien el horario y todo el mundo tiene que estar organizándose con alguien a ver cómo me voy con el coche o lo que sea es decir que no haya un tren para Granada yo es que no no me lo puedo creer y con Almería pasa lo mismo con Almería también se organizan o hace años se organizaban muchos cursos para la gente que estudiaba música porque allá hay una serie de escuelas que bueno que estaban muy bien también y bueno y que te daban títulos y estaban muy bien y bueno y la gente pues había mucha gente de Murcia interesada en hacer esos cursos y lo traen lo mismo todo el mundo pues organizándose pues vámonos en el coche de este o vámonos con el autobús o vámonos como lo que sea y no había no había manera de llegar tampoco para Almería que la tenemos aquí al lado aparte las carreteras de Almería bueno porque eso es montaña pura eso es una montaña que cuando vas por las carreteras da miedo porque hay unas mallas sujetando la montaña para evitar que que las que las rocas caigan a la carretera o sea la carretera pues no es atrayente no es se puede ir ¿no? y no debería de pasar nada pero que lo correcto sería que hubieran cercanías para Almería y otro para Granada es lo correcto y bueno pues si quieres dame una vueltécica por aquí a ver ¿quién hay por aquí? aparte de Cecilio además de Cecilio ¿eh? bueno de todos los que estamos aquí ¿quién está dispuesto a coger el ave para ahí es por ejemplo Almería por ejemplo levante la mano el señal de protesta no lo vamos a coger aparte de que no viene el ave no nos equivoquemos es un tren de alta velocidad pero no es el ave entonces ¿para qué tanto follón? bueno vamos además Ana yo te voy a decir una cosa el otro día el sábado pasado tuve que ir a Madrid y me vi obligado a subir en el ave es que no había más por la mañana desde Alicante habían dos trenes ave o ave entonces cogí el ave ¿vale? pero claro pero dice es que el ave va más rápido bueno uno ha que pagarlo ¿no? sí sí pero a la vuelta a la vuelta el pájaro el ave llegaba a Alicante rápido pero es que luego me tenía que quedar en la estación más de una hora ¿para qué quiero pagar velocidad? si no tengo que poner el culo ahí en la estación pero es que luego cuando llega el tren para Murcia es un chucuchucu que no vale ni para las películas del oeste por viejo ¿sabes? no vale que tarda una hora y media en venir entonces yo para qué quiero pagar dos billetes el de mis hermanos míos más de ave para ir más rápido a un sitio si luego tengo que permanecer en la estación de tren y luego coger un chucuchucu ¿qué pasa? que me salía mejor venir en un tren directo que no es ave pero es más económico y llegaba antes de Madrid aquí pero claro si nos van quitando los trenes nos van quitando la frecuencia de trenes y nos van poniendo pajarracos nos van poniendo aves hasta mañana se nos despide la gente y nos van poniendo para que elijamos entre ave o ave claro yo comprendo que quien tiene dinero pues ningún problema quien tiene dinero va viaja de capital a la capital y luego allí pues agarra un taxi su coche que lo tiene en el parking allí los días que haga falta o busca a alguien que le lleve etcétera pero claro aquí ahora mismo alguien quiere viajar de Murcia a Madrid en ave y viene pues de alcantarilla pongamos o viene de Lorca o viene de Nonduerma primero le hacen ir a Madrid pasando por Alicante o sea le hacen dar un rodeo para ir a Madrid pagando más dinero en el ave pero es que luego cuando llega a la estación de Murcia una estación provisional que tiene más de 155 años que parece una peadero la de Beniel sí que está mucho mejor resulta que tiene que esperarse a que venga el chucuchucu para irse a alcantarilla a Nonduerma a Lorca donde sea y tardar un tiempo entonces ¿para qué le obligamos a esa persona a pagar mal dinero partiendo su ciudad en dos y encima no va a ganar más tiempo? pero el avance es que cuando esté aquí el ave no va a tener opción de coger otro tren no hay opción tienes que pasar por caja por caja con todos los inconvenientes porque no viene directo claro pero es que esto al final Juani esto al final sabe lo que pasa que es es un transporte ferroviario colaborativo es decir todos los pobres le pagan el transporte a los que sí pueden pagárselo esto no es aquí un Uber ferroviario esto no es un blablacar ferroviario o sea hay que que cada cual se pague en función de sus posibilidades pero a la mayor parte de gente que le den la opción de elegir la opción de elegir porque es que dice no es que va a ir más rápido primero no va más rápido si luego te obliga a permanecer estacionado parado para tú coger otro transporte falso y segundo a ti alguien te puede decir mira tienes un coche que va muy rápido vale 50.000 euros y tienes un coche que va un poco más lento pero vale 10.000 pues tú a lo mejor te compras el de 10.000 claro si o no y cuando te vas a comprar vehículos tienes de todas las gamas con más prestaciones menos prestaciones para que nos trae un presunto tren de muchas prestaciones si luego nos recortan claro es como si nos obligaran a comprarnos un coche costoso encima de parte en la ciudad no yo te digo que conforme viajo en los trenes conforme estoy aquí conforme converso conforme veo mi nivel de estupefacción va aumentando una cosa pero ya lo del sábado pasado lo del sábado pasado porque hay que subir al AVE hay que entrar y cuando fui a Lorca para la manifestación la marcha contra la precariedad bueno eran trenes de media distancia habilitados como cercanía que también hay personas que han comentado que eso es ilegal y la gente tirada en el suelo que de media distancia no puede estar tirada en el suelo y el inspector diciendo bueno pero aquí haya esté en el suelo de pie o donde sea tiene que pagar igual un tren corto ¿sabes? pues por eso ahora la manifestación luego hay un accidente y la culpa de maquinista ¿eh? y alas en las manos pues sí aquí vamos a estar Juani que no te quepa la menor duda que vamos a estar aquí aunque estemos como yo que me duermo hoy de pie sí pero aquí está aguantando Juani luego también hay otras comunidades que tienen bastantes problemas con los horarios por ejemplo en Valladolid por ejemplo llevan muchos años con el ave entonces allí muchas veces el problema que se encuentre también es que la gente sale del trabajo a lo mejor vamos a poner a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y a lo mejor hasta las 9 de la noche no hay otro ave y tampoco pueden coger otro tren porque no no hay ya entonces se tienen que esperar en Madrid hasta las 9 de la noche porque la hora de su trabajo pues no hay tren es decir a las 7 de la tarde creo que es da igual da igual Juani me está dando aquí la espalda aquí a la cámara ay sí es que no te he contado hoy no vengo a donde Karen te va a andar Juani Juani sale siempre bien y todo ella lo sabe la actriz que llevan por aquí alguna Juani la actriz bueno me retiro venga si no eso te doy un toque vale vamos a ver aquí todavía queda gente suficiente mira que llegando tarde ya no hay concierto pero aún así hoy muchísima gente y hasta son ya las 10 y media pasadas claro y aún quedan si aún quedan bueno y Ana tenemos que entrevistar a los policías porque es tremendo hay que entrevistar a los policías dice aquí Juani para ver qué piensan ellos porque es tremendo ahora fíjate los que hay pero es que yo una hora antes de venir aquí habían dos furgonetas ahí había un montón es un piquete esto es un despropósito es un despropósito tanta policía no lo entiendo para qué vienen tanta policía a qué vienen qué están protegiendo qué están haciendo en Nochevieja no hubo policía estábamos en las vías allí los agujeros estaban abarrotados cuando yo he venido había tanto las puertas estaban abiertas y estaban leyendo y entreteniéndose o sea vamos yo me imagino que para hacer un servicio complicado mejor este pero es que no tiene sentido tanta policía y la opinión pública empieza también a quejarse que si esto es un gasto me decían ayer que si por culpa nuestra pues es que nosotros no necesitamos que estén aquí ¿entiendes? o sea que se está creando no sé la opinión pública dicen que esto es mucho gasto no sé lo que piensa Bernabé porque tiene de que está protegiendo a la obra porque es ilegal a nosotros porque somos terroristas ¿qué está pasando? Mira una cosa que debe quedar clara es que cuando vino el Barcelona a jugar la Copa del Rey de Fútbol no había policía ese día incluso hubo marcha y no hubo policía por las calles pero es que eso es lo que el día de noche vieja tampoco entonces si la gente ala madre mía un montón de pipas yo no lo sé pero si la gente fuera peligrosa la policía estaría todos los días lo que no puede ser que la gente sea peligrosa unos días sí y otros no todos los días y cuando hay fútbol no y cuando hay noche vieja no o sea eso no puede ser pero es que hay un despropósito yo no lo entiendo algún día el capitán habrá que hacerle aunque no ponga la cara aunque sea de espaldas pero que nos cuente en qué se basan porque están aquí yo es que me asombro cada vez que paso es tremendo yo cuando me ayuda es que vengo vengo más o menos rápido y luego y luego me paro porque es que ves tres, cuatro furgones de policía y ahí habían dos juntos y dentro las puertas abiertas los polis ahí leyendo con libros son muchas horas aquí sin hacer nada entiendo que haya un furgón con dos, tres, cuatro números pero que tengamos veinte treinta pero es que estamos locos no, no hablando en serio yo no lo entiendo que están protegiendo no lo sé esta imagen si esto se cierra en este barrio tú lo habías visto tanta policía todos los días en la vida pero lo que no entiendo si alguna vez se llega a cerrar si vamos a seguir teniendo este piquete de vigilancia eso es eso es lo que comenta la gente de a ver si cuando la policía realmente sea necesaria van a estar aquí o no van a estar bueno bueno chicos estamos entreteniendo quitándome por encima de nuestras de tus posibilidades creo yo si aquí nos quitamos ahora del sueño quitamos de todo oye pues pregúntale tú aquí estos son locales ¿no? ¿tú a quién le quieres preguntar? ¿a los locales? ¿a los nacionales? ¿eh? los locales no a los nacionales pero fíjate es que la imagen es que la imagen es 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 espeluznante y ahora mismo hay 12 y ese furgón aquel furgón está lleno que se menean dentro y y allí hay otros dos o sea es que hay 20 y tanto o 30 yo no sé yo normalmente cuando me he puesto a contar contar 30 35 mínimo es es habitual es habitual de hecho llegamos a me gustaría saber la opinión de ellos porque si son coherentes y normales y tal ellos mismos estarán alucinados de este servicio que le mandan ellos están cumpliendo trabajo pero este servicio que le mandan yo creo que tenemos que ser el armerreír cuando estén en el cuartel de decir vamos para allá a ver ¿no? bueno queda en el aire que tenemos que hacer el preguntado aquí la gente somos los medios y tú eres gente gente magnífica venga Juani buena noche esta mañana fíjate más bueno y Ana ¿tú qué haces hoy aquí jueves aquí? no te esperaba te esperaba el viernes ella he pedido vacaciones hoy jueves mañana también o sea que me va a ver por aquí todo este fin de semana es que ella viene de Valencia por eso yo no contaba con la presencia de de Ana esta noche pero estás por aquí unos cuantos días muy bien muy bien pues aquí ya ves tú te vas a Valencia vuelves y esto sigue igual aquí la gente sigue la calle Ana sí no si ya lo veo si lo veo todas las noches por por el Periscope lo veo hasta que vengo para acá y ya lo veo en directo en Periscope ¿qué usuario tienes? te lo digo ahora venga Anaís ¿Ana? Anaís sí estoy mirando que ya hemos llegado a ese punto en el que hay más agentes que gentes más agentes que vecinos es siempre más o menos hay una hora en concreto y esta es la hora igual se pueden contar más de 30 más de una treintena de agentes y vecinos igual hay 15 o 12 12 o 15 es una cosa tremenda bueno pues nos vamos a ir despidiendo vamos a dejar ah pero Antonio que está en la cámara quiero que me ayudes un momento mira quiero enviar un mensaje quiero enviar un mensaje a un reporte serográfico que esta mañana me llamó la atención dos veces se llama Edu Edu Botella y no sé si trabaja para varios medios pero sí que para la verdad el diario de la verdad de Murcia y me llamó la atención dos veces porque me decía que estaba en medio y le quiero decir una cosa a Edu te quiero mostrar mi agradecimiento y te voy a decir por qué y te voy a decir por qué quiero mostrarle mi agradecimiento a Edu y mira que me dijo dos veces que estaba en medio porque le estaba molestando evidentemente pues yo estoy ahí mostrando la realidad y soy pues un elemento más en su incertidumbre ¿no? pues si quiere hacer una fotografía evidentemente molesta a mí me encantaría ir con alguna persona que me dijera Cecilio para este lado Cecilio para otro lado pero muchas veces soy yo solo entonces miro para atrás siempre que puedo pero voy pendiente de muchas cosas y así se lo dije yo voy pendiente de la cámara si alguien me habla le escucho normalmente si me hablan yo escucho y procuro empatizar con la persona que me está hablando pero claro él me decía vas a salir en todas las fotos no sé qué está siempre en medio pero yo le quiero agradecer dos cosas una primero que me lo dijera porque seguramente habrá personas que habrá personas que le habrá sucedido lo mismo y no me lo habrán dicho y luego a saber lo que habrán dicho de mí entonces primero que tuviera la confianza o lo que fuera de decírmelo y no una vez dos veces y mira que ya después de la primera yo intenté tener más cuidado pero es que llevar la cámara llevar el micrófono estar entrevistando todo pues es complicado saber no voy a estar haciendo una vuelta de 360 grados continuamente ¿no? entonces pero primero que me lo dijera una vez luego me lo dijera dos veces evidentemente me lo mostró de forma o sea mostrando su indignación su rabia no me dijo Cecilio por favor si eres tan amable ¿por qué? porque cuando uno está indignado pues saca la rabia como puede no empleo insultos ni descalificativos que si lo hubiera hecho tampoco me habría molestado porque yo entiendo que habría sido presa de ese momento él está haciendo su trabajo los reporteros gráficos tampoco es que estén viviendo de la mejor época en general espero que él esté en unas buenas condiciones laborales y eso pero hay un manifiesto firmado por más de 600 reporteros gráficos exigiendo calidad o nada o sea tienen ahí también sus reivindicaciones entonces está claro que quien protesta no protesta susurrando él no se me iba a acercar a mí y decir Cecilio mira eres tan amable es lógico entonces él me lo decía pues me dijo ¿tú no? ¿tú vives de esto? no yo dije no pues yo sí apártate mira con esas palabras o con otras yo te agradezco que me lo dijeras otras veces yo te aseguro intentaré que sea lo menos posible otras veces también pues con Nacho con Israel con otros reporteros gráficos pues está más atento también pero seguramente le habré estorbado en numerosas ocasiones oye siempre que estorbe me lo decís las disculpas se las pedí ya o sea y no tengo problema en pedírselas de nuevo aquí tengo la cámara tengo micrófono pues también le pido nuevamente disculpas pero más que las disculpas es agradecimiento porque es muy fácil criminalizar al que protesta pero el que protesta muchas veces protesta por algo y después estaba porque estaba siendo su trabajo algo más difícil en la medida de lo que yo pueda que yo procuro facilitar la vida de las personas en mis posibilidades pues estaré más atento pero insisto Edu me lo puedes advertir en cualquier momento o me puedes decir mira pues dentro de unos minutos quiero hacer esto ponte a otro lado y yo genial lo pues hacemos que todo sea absolutamente compatible pero muchas gracias por mostrar libremente tu indignación porque eso es lo que aquí la gente lleva 248 días haciendo y por lo que se le está criminalizando por mostrar pacíficamente su indignación entonces igual que queremos que la gente comprenda que esto es digno y que no se puede protestar susurrando yo también comprendo que Edu esta mañana no podía mostrar o no tenía por qué mostrar su indignación susurrándome ¿me explico? y mira que es muy fácil sería muy fácil criticar pero es que no todo lo fácil es ético entonces de aquí tanto si le llega este mensaje a Edu o no le llega que lo sepas tú por lo menos ¿vale? mis disculpas y mi agradecimiento y en la medida de lo posible pues que las calles sean siempre nuestras y facilitemos el trabajo de todas las personas también los reporteros gráficos que tiene mi apoyo ¿de acuerdo? pues no quería que se me olvidara se me estaba a punto de olvidar pero no quería que se me olvidara que se me olvidara esto pues vamos a dejarlo en este punto luego leeré vuestros comentarios si habéis dicho algo que creáis que no la camiseta luego la veo no sé a última hora me agarré una digo pues bueno si de todo lo que he dicho gusta o no gusta la camiseta porque de todo lo demás está bien eso me recuerda a cuando porque mi trabajo es la enseñanza una anécdota y en las evaluaciones siempre siempre después de cada clase en los últimos minutos me hacían una evaluación y solía recibir de vez en cuando críticas de ¿qué es lo que no le ha gustado del profesor? pues tenía la claridad de las explicaciones tenía muchos apartados y uno de ellos era ¿qué no le ha gustado? y dice que gasta muchos rotuladores y claro me llamaron la atención directores de formación y me dijo oye ¿qué pasa Cecilio? que está gastando muchos rotuladores entonces yo quedé así y dice a ver Cecilio si te dicen eso es porque todo lo demás le ha gustado o sea tampoco es malo luego ya le expliqué que simplemente yo me encontraba los rotuladores que no pintaban había compañeros que no los tiraban entonces pues yo lo veía y los tiraba simplemente me daba vergüenza y los tiraba pero si de todo gusta la camiseta pues bueno me quedo contento con ello ha sido antes del discurso bueno pero de todo correcto Antonio pero de todo lo que hacemos aquí ahora sí decidme lo que consideráis que me equivoco yo que puedo lo que puedo mejorar todo porque aquí la gente también somos los medios y nosotros tenemos que que corregirnos que mejorar y luego una última cosa aquí la gente me está pidiendo que descanse hoy me incorporo más tarde el concierto no lo he podido mostrar me dicen descansa decidlo descansa me he pasado la tarea descansando ayúdame a descansar porque yo también lo que hago es que cuando no estoy aquí pues procuro difundir eh de la mayoría de mis posibilidades ¿no? estoy compartiendo también los vídeos y eso entonces comparte que Murcia no se parte difunde forma parte de este gran grupo mediático familiar que tenemos aquí y también Cecilio descansará yo descansaré un poco que ya también va bien ¿no? pero vamos que tampoco puedo pedir mucho porque ya tú lo haces mucha gente lo hace pero esto siempre lo ven nuevas personas y ya sabes estamos en Facebook en Youtube en Periscope y es para mostrar esto para mostrar que Murcia no se parte para mostrar que queremos unas playas limpias unas pensiones dignas un sistema educativo de calidad un sistema sanitario público también en condiciones que queremos igualdad entre de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres es decir los derechos humanos es que es nada más que eso es nada más que eso bueno pues todavía va quedando policía ya abrieron el tráfico rodado ahí quedan algún grupo de personas pero ya reducido ya queda hay más agentes que gentes estamos en el punto ese que queda más agentes que agentes hay nieve saludando una de las que no no falla bueno nieve hasta unos días descansando hasta hasta mala sabía yo que sabía yo que pero si no está aquí en primera línea está aquí y a las marchas también va y todo nieve no falla bueno pues nos vamos a despedir mira aquí la gente ya bueno cristian dice que mañana no va a poder por cierto esta mañana se aplazó para el próximo jueves el grabar la gente comprando y llevando la compra de un lado al otro del muro vale va a ser el próximo jueves por la mañana mejor hecho se va a contar la cantidad de gente que pasa de un lado al otro todo vale en principio mañana nos volvemos a ver a estas horas a ver vamos a despedirnos aquí con la imagen de la gente espera espera que nos vamos a despedir con tu imagen venga y con Ana bueno nos vemos ah si dos amigas del colegio dos amigas del colegio que se han encontrado en las vías la magia de las vías la magia de las vías por la mañana no a ver Cristian por la mañana no voy a grabar no mañana en principio a no ser que haya algo ya muy extraño de obras o lo que sea aquí grabamos por la noche vale por la tarde si hay algo extraño que esperemos que no que la gente pueda descansar y eso grabamos por la mañana y esta mañana final si quiero ver la manifestación por una playa limpia que bueno fue un poquito asquerosa que trajeron trocitos de playa y Paco la abrió y me la dio a oler y bueno todavía el paladar me sabe a cieno Paco Escarnicero esta mañana puñete a miso pero bueno se lo disculpamos por esto es lo que hace Fis de Ma nos despedimos con la imagen de dos luchadoras de Nieves y de y de Ana ahí a ver cómo es Fis de Ma vuelve y de y de Ana manda una abrasada una 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 abrasada ahí está una abrasada un abrazo a tu todo un abrazo saludos a Cristian de Talavera de la Reina que se nos conectó ayer y ya está incorporado ya es un huertánico más ese ya lo tenemos aquí ya es un huertánico más eh Talavera de la Reina saludos a Talavera de la Reina y ahí a mí desde Osona a Juanjo oye Juanjo hostias también una abrasada molpedón venga Deu hasta luego Fis de Ma